Sí, contentos, contentos con el inicio del equipo. Creo que era importante para todos empezar bien, para que el equipo se diera cuenta de que era capaz de competir en esta categoría. Y la verdad es que no vamos a quejarnos. Buenos días, Michael. El Tenerife, que no ha empezado la temporada como ellos querrían, ¿qué partido esperas en el domingo en el carro del monte? Buenos días. A ver, partido complicado. Tenerife ha mantenido el bloque que el año pasado casi le lleva al ascenso a primera división. Es un equipo complicado. El entrenador, ya lo conocemos, es un muy buen entrenador. Sus equipos son complicados de meterle mano. Y va a ser un partido difícil. Creo que es un partido de segunda división, muy típico, por así decirlo. Y nos va a costar, nos va a costar. Pero bueno, sabemos que en casa tenemos que seguir haciéndonos fuertes. Por suerte estamos sacando resultados fuera de casa, que es bastante favorable y que nos mantienen arriba. Pero en casa es donde no se pueden escapar los puntos. Y bueno, obviamente intentar sacar los tres puntos este domingo. ¿Estás reuniendo el equipo fuera de casa? Dime, perdona. ¿No es normal, no? Estás sorprendiendo a los mismos derechos. Sí, me sorprende a mí mismo, ¿no? Que llevo bastantes años en esta categoría y sé lo difícil que es ganar fuera de casa. Está siendo un poco anormal, pero es el fruto, ¿no? El trabajo que estamos haciendo y que el equipo está llevando ese nivel y ojalá lo sigamos manteniendo. Buenos días. ¿Cuáles son las claves? Porque normalmente se presume que un recorrido haciéndido, pues tiene que sufrir más, la aclimatación, la categoría, etcétera, etcétera. No está siendo vuestro paso. ¿Cuáles son las claves? Bueno, las claves es que el equipo cree en la idea que tiene el entrenador. Tenemos la suerte de que creo que tenemos uno de los mejores entrenadores de la categoría. Y el equipo está sabiendo adaptarse a lo que el entrenador pide. Y bueno, pues obviamente los resultados marcan mucho, se nos están dando y eso hace que aún creamos más en el trabajo del míster. Pero te vuelvo y te repito, creo que el míster tiene mucho mérito en lo que estamos consiguiendo. ¿Qué inversión estás teniendo de las ocho jornadas que llevamos en relación a los años anteriores? ¿Hace alguna cosa que te haya llamado la atención a algún equipo que destaque, tanto para los buenos como para los malos? No, al final, bueno, categoría como siempre pareja y complicada. Pero a nivel personal y un poco desde el equipo, pues bueno, esa, no sé cómo llamarlo, si relajación o si tranquilidad de saber que los partidos están trabajados, que llega el fin de semana, que sabes cómo te va a atacar, cómo te va a defender el equipo rival. Y que luego encima, pues bueno, estamos sabiendo llevar todo eso que se trabaja durante la semana al fin de semana y estamos sacando puntos. Creo que es una suerte y ya te digo, tanto en casa como fuera, que el equipo vaya a cualquier campo y sepa a lo que tiene que jugar, tiene una identidad. Eso es muy importante en esta categoría y estamos sabiendo llevarlo a cabo. Buenos días, Michael. Buenos días. ¿Cuál es el Tenerife, jugar a las palmas? ¿Cuál es el Tenerife para ti? ¿Supone una motivación especial? Jugar contra equipos canarios, obviamente. Soy canario y me hace más ilusión. Siempre sé que mis amigos estarán más atentos a un partido, que igual seguramente que se juegue con otro equipo de Península y está claro que es un partido especial para mí. ¿Qué papel dentro del equipo está siendo relevante? ¿Cómo te ves tú? Bien. La verdad es que es eso. El equipo va bien, estoy participando, me siento importante en el equipo y lo que deseo es mantener el nivel y que el equipo siga disfrutando y ganando partidos en esta categoría. Y a nivel personal, obviamente, pues seguir así. ¿Y si tienes una sensación a nivel personal que estamos viendo una mejor versión de Michael Mesa, de la que vimos cuando estuviste la otra media temporada? A ver, me siento, obviamente, estoy más maduro que cuando vine, han pasado unos años, tengo más experiencia y, bueno, el míster me ha dado esa importancia y ese peso que él quiere que lleve en el equipo y la verdad que me siento muy cómodo. Estoy feliz aquí, ya lo dije en un principio cuando llegaba, que venía a un sitio donde sabía que iba a ser feliz y la verdad que lo estoy siendo. ¿Más participación en el juego? Sí, eso, tengo un rol, obviamente, bueno, tengo ya un bagaje en la categoría y el equipo es un equipo bastante joven y entonces, pues bueno, siento que tengo ese punto de responsabilidad seguramente por encima del resto y la verdad que me encuentro cómodo y feliz, la verdad que me están saliendo las cosas, me siento fluido en el juego, por así decirlo, y la verdad que, pues bueno, con muchísimas ganas de seguir así. ¿Seguir un peón en ti? ¿Los tienes, claro? Eso parece, ojalá. Como el mundo más, ¿no? Uy, yo, hombre. Esto. Gracias.